Jorge es un triunfo importantísimo. Sí, muy importante. De toda la semana lo hablamos. Es un partido complicado porque es rival de nuestro grupo, es el superlíder. Entonces tenemos que salir a darlo todo. Creo que hicimos un buen esfuerzo y debido a ello creo que es justo el triunfo. Van dos partidos consecutivos, Jorge, de un fútbol brillante de Pumas. Es el levantones, es el momento de Pumas para llegar a la Liga. Sí, debemos pensar eso. Creo que hemos trabajado durante toda una temporada. Tenemos metas muy claras. Ahora que está el equipo funcionando y caminando bastante bien, tenemos que pensar en que este es el ritmo, este es el nivel que tenemos que mostrar. Y tenemos que seguir trabajando para ello. En el caso tuyo parece que recuperas la titularidad. Sí, creo que lo único que estoy tratando es de aportar lo más posible al equipo. En la banca a veces te sientes con la frustración de no poder estar dentro del campo y hacer un esfuerzo. Creo que ahora que regreso a la titularidad, pues estoy tratando, estoy dando mi máximo esfuerzo y ojalá que las cosas sigan andando bien. Gracias, felicidades. Adelante, Javier. Bien, amigos, cuando la gente de Pumas se reúne y recibe una goya de parte de la tribuna, nos vamos a nombre de José Armón Fernández, de André Marín, de Ciro Procuna, de Rafael Puente. Su servidor, Francisco Javier González. Les invito después a una pausa a los comentarios finales al pie de la Cusco. Gracias.